¿Alguna vez no has entendido un periódico? ¿Te dan miedo las noticias de economía? No, no, el periódico lo querías, ¿no? Planeta Fácil es una web de noticias fáciles de entender. Tenemos noticias de España y otros países sobre discapacidad, cultura y opiniones escritas por personas con discapacidad intelectual. La lectura fácil es una forma de escribir textos que son más fáciles de entender. Planeta Fácil cumple las pautas europeas de lectura fácil. ¿Quieres informarte de forma divertida, gratis y fácil? ¡Lé Planeta Fácil! También puedes 1. Comentar las noticias con tu opinión. 2. Suscribirte y recibir las noticias en tu correo. 3. Compartirlas en redes sociales. 4. Mándanos artículos de opinión para que los publiquemos. ¡Participa!